Bienvenidos a otro unboxing del canal en el que os traemos un pequeño pedido que hice yo personalmente a la página Rebel Replicas, una página aquí española y que vamos a ver, bueno, aunque tenga la etiqueta de frágil sí que le han dado algún golpecito inseguro, pero bueno y mientras vamos abriendo, como siempre, es una réplica que me he querido pillar porque también la necesitaba y la quería y la he borrado el tiempo para ello y ha tardado el envío unas 24 horas porque es península, entonces tarda más que un poquito el embalaje parece que viene muy bien y bien protegidito, aunque a ver cómo viene todo dentro y tenemos aquí ya una cajita y vamos a ver cómo viene esto embalado madre mía y por aquí y por aquí y aquí tenemos la réplica como podéis ver, es de la marca Ares, de la gama nueva y en este modelo, como podéis ver aquí, es la M014 vamos a ver cómo es la caja que vienen aquí los cargadores de Ares así más o menos como vienen los packs viene aquí todo más o menos explicado el símbolo de Ares que es el casco apartano por aquí tenemos la caja muy bien presentada tenemos aquí los modelos y poco más la verdad vamos a abrirlo quitamos estos últimos trocitos la verdad es que por el precio viene bastante bien protegida que no te cuentes ya que no es una réplica precisamente muy barata es una gama media alta así que vamos a ver abrimos la caja y quitamos este cartón que nos trae nos trae el manual que es común a todas las AMOEVA la 0.30, la 14 y la 15 y dentro de él nos encontramos toda su forma de desmontaje y absolutamente todos los componentes internos el cual viene muy completito por si queremos desmontarla o tenemos cualquier problema y aquí tenemos algunos ejemplos de los diferentes tipos de AMOEVA dejámoslo por aquí esto es una batería que compré en la misma página que curiosamente es de Ifix aunque repito la página es española y esto viene aparte la réplica viene sin batería es anda un parche que bien es un parche de por lo visto la tienda que nos han hecho un pequeño regalo Rebel Rider está chulo la verdad lo dejamos a ver por aquí que va a estar en la caja la varilla limpiadora que podéis ver aquí trae los RIS para poder colocarlo en cualquier parte del guardamano que queramos que parece ser de pulimero vamos a dejar también por aquí el cargador de Ares con una manilla de extracción rápida bastante guay este es un highcap en este caso con la rodilla y que está bastante chulo la verdad lo que pasa es que tienen un problema y es que son bastante carillos dentro de lo que caben pero si puedo pillar unos mixtas lo haré dejamos por aquí el cargador aquí hay otra bolsita con todos los tornillos para poder atornillar los RIS que vamos a dejar aquí dentro y esta es la réplica esta es la mueva que cerrada la verdad es que es muy pequeñita el cuerpo es básicamente de polímero y tiene de metal lo que viene siendo el guardamanos el silenciador este RIS superior y las pequeñas petinas para la que se abriría así el resto tanto el recibidor como el guardamanos y todo es el pistolete mejor dicho es totalmente de polímeros pero es un polímero de alta calidad las miras son abatibles y están muy chulos la verdad aunque son de plástico y no son abutables y por el resto podemos tener en cuenta que aquí viene el compartimento de la batería por lo cual es una batería muy pequeña tiene que ser una batería tipo Ampe y bueno generalmente esta es la réplica y espero que os haya gustado aquí tenéis todo más o menos por encima lo que trae la caja y lo que he comprado y espero que os haya gustado este unboxing y más adelante haremos una review de la réplica más a profundidad un saludo y 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